Música Dormí mi ataputa, te ves a taquera, mi donna de buche que fuiste, y flor de fábrica enciclana, yo te desconozco, noto como antes, la muralla buena y alegre, de lindos ojos y de dulce mirar. Música El barrio aquel ya te olvidó, y volvente sin amor, porque el placer ya se fumó, y no diré tu venidivo. Bien, sabes que pena, que te sacude el alma, tal vez el brujo recuerdo, del cariño de tu viejito, pasa triste y solo, un borracho perdido, buscando de noche y de olvido, para tu pena y para tu crueldad. Música El barrio aquel ya te olvidó, y se volvente sin amor, porque el placer ya se fumó, y no virtud de mi tipo. Música 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 Música